En las últimas horas, tropas de la 5ª Brigada, en una operación coordinada con la Policía Nacional y mediante un trabajo de inteligencia de más de un año, logra capturar una persona quien conducía un vehículo tipo camión en el cual transportaba 682 kilogramos de marihuana tipo creepy. Estos elementos pertenecen a las subestructuras del Clan del Golfo que delinquen en el Magdalena Medio y que utilizan la Ruta del Sol para transportar estas sustancias desde el Cauca y Valle del Cauca hacia el norte del país. La persona capturada, el vehículo y la marihuana incautada ya fue puesta a disposición de las autoridades competentes en el municipio de Cimitarra. La 5ª Brigada continuará desarrollando operaciones coordinadas con nuestra Policía e interinstitucionales con la Fiscalía General de la Nación para continuar atacando estos flagelos y poder garantizar la tranquilidad de las poblaciones del Magdalena Medio.